El tema es el siguiente, derivada de la regla de la cadena. ¿Cuándo se utiliza la derivada de la regla de la cadena? Se utiliza cuando una función está definida dentro de otra. Aquí aclaro que el orden de derivación es de afuera, refiriéndome a la función más externa, hacia la función más interna. Entonces, por lo menos aquí, tenemos una función igual a x a la 3 más 4, y eso elevado a la 8. Si nosotros pusiéramos a desarrollar toda esta potencia de 8, hasta obtener cada uno de sus términos, para luego poder aplicar la derivada, nos llevaría mucho tiempo. Entonces, lo que podemos hacer es aplicar la regla de la cadena. ¿De qué manera? Derigo primero la función x a la 3 más 4 a la 8. Su derivada sería el 8 que es el exponente, sabemos que baja, y que multiplica a x a la 3 más 4, y que el exponente cae disminuido en 1, o sea, 7. Y aquí es donde viene la regla de la cadena. Si no hubiéramos una función interna, x a la 3 más 4, el proceso terminaría ahí. Pero, como adicionalmente hay una función interna, que es x a la 3 más 4, debemos de multiplicar por la derivada interna. Y la derivada interna sería 3x al cuadrado más 0. Recordemos que la derivada de una constante es igual a 0. De manera que ahí queda solucionado ese primer ejercicio. Primero la función más externa, x a la 3 más 4 a la 8. La función más externa es la función de la potenciación de 8. Entonces, cuando ya entramos a derivar, recordemos que la derivada se describe de esta forma, f' de x. Cuando ya entramos entonces a derivar, decimos 8 que va a x a la 3 más 4 a la 7, y después de que he disminuido en 1, por la derivada interna, que sería 3x al cuadrado más 0. Entonces, finalmente, lo que yo podría dar como resultado sería, f' de x, dado que esto me queda en 0, entonces, 3x al cuadrado puede multiplicar a 8 para obtener 24x al cuadrado, y aquí me quedaría x al cubo más 4 a la 7. Esa sería entonces la solución. Si hacemos el segundo ejercicio, tenemos la multiplicación de un término constante como es el 5 por una función exponencial como es e a la 8x más 5. Si utilizamos aquí la regla del producto para derivar, entonces yo diría, la derivada del primero, aquí ya estoy calculando la derivada, f' de x. Entonces diría, la derivada del primero, que como es 5, es una constante, es 0. Por el segundo sin derivar, el segundo sin derivar es e a la 8x más 5. Pero esto de antemano ya se me ha terminado, dado que la derivada del primer término fue 0. Ahora aquí, el primero sin derivar, el primero es 5, por la derivada del segundo. Entonces aquí nos tenemos en cuenta que la derivada del segundo es la derivada de e a la 8x más 5. La derivada de e a la 8x más 5 es el mismo e a la 8x más 5, pero aquí debemos de multiplicar por la derivada de la función 8x más 5, que sería 8. Entonces aquí se está aplicando la regla de la cadena. Este término, como lo mencioné al inicio, se va a eliminar porque está multiplicándose por 0, ya que el 0 sale de la derivada del 5, que es el primer término. Entonces me queda, el primero sin derivar, que es 5, por la derivada de e a la 8x más 5, que sería e a la 8x más 5, por la derivada del 8x más 5, que es 8. Entonces yo diré 5 por 8, 40 e a la 8x más 5. Si tratamos de hacer ahorita otro ejercicio, en el cual también queremos aplicar la regla de la cadena, entonces yo debo empezar por escribir esta raíz cuadrada de x a la 2 más 3 a la 5, la puedo empezar por escribir de esta forma, x a la 2 más 3 a la 5, y eso a la 1, medio. Recordemos que la raíz cuadrada de x se escribe así, x a la que la raíz cuadrada se expresa con un exponente igual a medio. Entonces, ahorita ya puedo entrar a derivar, pues empiezo con la función más externa, que sería la raíz cuadrada. Entonces yo tendría un medio que baja aquí, me quedaría x a la 2 más 3 a la 5 elevado a la menos un medio, y aquí multiplicaría por la derivada de x a la 2 más 3 a la 5, que sería 5 por x al cuadrado más 3 por la derivada interna de x al cuadrado más 3, que es 2x. Y aquí he terminado de aplicar la propiedad de la D derivación utilizando la regla de la cadena. Finalmente, entonces yo lo que hago es organizar 5 por 2 10x. Aquí me estaba haciendo falta x al cuadrado más 3 a la 4, ya que cuando obtengo la derivada de x al cuadrado más 3 a la 5 me bajaría 5, x a la 2 más 3 a la 4. Entonces sería 5 por 2 10x x al cuadrado más 3 a la 4 sobre 2 y x al cuadrado más 3 a la 5 a la menos un medio sabemos que es la raíz pero menos un medio sabemos que es la raíz por escrita de esta forma. x al cuadrado x al cuadrado más 3 a la 5 3 aclaro se escribió primero la expresión de esta manera x al cuadrado más 3 a la 5 a la 1 medio yo explico la derivada en 1 medio baja x a la 2 más 3 a la 5 un medio menos 1 me queda menos un medio por la derivada interna la derivada de x a la 2 más 3 a la 5 que es 5 x al cuadrado más 3 a la 4 por la derivada de x a la 2 más 3 que es 2x porque ahí son términos 5 por 2 10x 5 por 2x 10x x al cuadrado más 3 a la 4 sobre 2 que es este ¿por qué sobre? porque x a la 2 más 3 a la 5 a la menos un medio es la misma función radical pero con exponente negativo entonces lo dejamos con exponente positivo entonces bajaría sería raíz cuadrada de x a la 2 más 3 a la 5 y ahí termina la ejercicio cuando voy a utilizar la misma propiedad de la regla de la cadena para este producto que tengo aquí entonces ¿cómo sería la respuesta indicada? le digo la función más externa sería 3 que multiplica a x al cuadrado más 5 por 2x más 1 al cuadrado y aquí multiplico por la derivada interna y la derivada interna de esto es un producto que es la derivada del primero 2x por el segundo sin derivar que es 2x más 1 más el primero sin derivar x al cuadrado más 5 por la derivada del segundo que es 2 entonces ya cuando hago la organización de términos finalmente me queda 3x al cuadrado más 5 por 2x más 1 y entonces tendría 2x por 4 2x por 2x 4x al cuadrado más 2x por 1 2x más 2 por aquí al cuadrado 2x al cuadrado más 2 por 5 10 esta parte de aquí la puedo resumir como 4 y 2 6x al cuadrado más 2x más 10 y el ejercicio queda terminado y de esa forma se aplica entonces la regla de la cadena en el Gracias.